Música Siempre soñó con formar parte del bailando. Sin dudas, Sol Pérez, 25, llegó más lejos de lo que se hubiese imaginado. Le iba muy bien en el certamen de baile, pero tomó una decisión que la dejó afuera. Aceptó la conducción de los Martín Fierro Digital. No pudo ir al programa y quedó sentenciada. Acto siguiente, quedó eliminada ante el voto telefónico. Si bien la modelo ya no forma parte del show de baile, sigue pendiente de lo que pasa. Especialmente ahora, que está por llegar la final. ¿Quién desea que gane? Mika Biciconte. Hoy, es un día muy importante para su amiga. ¿El motivo? Podría ser finalista. Competirá con Julián Serrano y Sofía Morandi. Por eso, Sol les pidió a sus seguidores que voten por ella. La joven compartió a través de sus redes sociales una foto que dice, Baila Mika el 44.644. Además, la robó para que la joven se diera cuenta de que está apostando a ella. El aguante.